Hay dos caminos, caminos, desde los caminos Uno lleva la vida, otro lleva la muerte Hay dos caminos, caminos, desde los caminos Uno lleva la vida, otro lleva la muerte Otro lleva la muerte ¡Y Asurada! Gloria a Dios Apájenla mensaje celestial Contamente nuestro hermano Amormente estoy cantando Gloria a Dios Que el Señor ya me ha salvado Que el Señor ya me ha salvado Alegremente estoy cantando Alegremente estoy cantando Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Gloria a Dios Alegremente estoy cantando Alegremente estoy cantando Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Lleno de gozos Lleno de gozos estoy cantando Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Danza, danza como мир, así danzaba el cerro de vid. Cantar, cantar como Pastín, así cantaba el cerro de vid. ¡Suscríbete al canal! ¡Al rey de la gloria, gloria de Jesús! ¡Alegremente estoy cantando! ¡Porque el Señor ya me ha saltado! ¡Porque el Señor ya me ha perdonado! ¡Alegremente estoy cantando! ¡Alegremente estoy cantando! ¡Porque el Señor ya me ha saltado! ¡Porque el Señor ya me ha perdonado! ¡Ya no me gusto estoy cantando! que no me gusta, estoy cantando, que el Señor me llame a salvar, que el Señor me llame a abandonar. Danza, danza como David, así danzaba siempre a ti, danza, danzaba siempre a ti, así danzaba siempre a ti. Danza, danza como David, así danzaba siempre a ti, danzaba siempre a ti, danzaba siempre a ti. Gloria a Dios, y haz su nombre, y haz su nombre, y haz su nombre, gloria, 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 presión, aleluya, aleluya, aleluya. Canta, canta como David, así cantaba siempre a ti, danza, danza como David, así danzaba siempre a ti, danza, danza como David, así danzaba siempre a ti. Alábales, y haz su nombre, alábales, 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 alábal ¡Gracias! 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 Sal Boris ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios hace que me quieras Rigo santo que amante Rigo santo que amante Quiero yo sentir más fuerte Quiero yo sentir más fuerte Siente la presencia de Dios ¡Aleluya! ¡Aclávele más! Quiero yo sentir más fuerte ¡Aleluya! Aleluya, siente la presencia, santo, 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 apládele fuerte, 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 aleluya, él viví para siempre, aleluya, santo eres tú, Jesús. Y al Hijo, a la mano, al Espíritu Santo, aleluya, santo, 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 salenote fuerte, levanta tu mano y dale gracias, dile, gracias, dile al Padre, al Hijo, al alma, al Espíritu Santo.